Hemos estado leyendo vuestros artículos que habéis estado publicando y hemos visto los puntos que hay que ir durando y los que están bastante bien. Hemos hecho como una recopilación para todos en general. Las cosas que deberíamos mejorar serían los títulos, los deberíamos hacer más atractivos y que lleve a la persona que entre en la web a leerlos, porque si no le entra por los ojos en el título no lo va a leer, no le interesa ni además. Los artículos, bastantes artículos son muy cortos, hay que hacerlo un poco más distante y contar más cosas. Si no estéis de acuerdo con algo, como tú quieras hacer algún comentario, ponedlo, ¿vale? No, no se ha más si callado o qué. También hemos puesto que deberíamos a veces dar más detalles de algo que hay gente que desconoce. Por ejemplo, un pueblo de... Un pueblo o... Alguna localidad de ese pueblo. Se refiere un poco a la gente que nos lee de Internet, ¿no? ¿Y de dónde se ocurre? Pensad que nos está leyendo gente de Internet, por Internet, que no nos tiene por qué conocer de nada. De nada, que no sabe dónde está Dos Torres, por ejemplo. No le decía, pues pon la provincia, por lo menos, ¿no? No, de dónde está. Por eso, poned un poquito más de explicación, porque hay gente que no tiene por qué saber nada de nosotros. Luego también, más fuerte. En los artículos, preguntar a la gente sobre, no sé, consejos o su opinión, preguntar en el propio artículo, poner la página web de donde habéis sacado la información o al que no hayáis sacado la información de ninguna página, alguna página donde te den más información de la que tú hayas puesto. Sí, son un poco desastreos, eran las ideas para complementar los artículos. Como lo estamos haciendo tan breve, se le estaban ocurriendo ideas para hacerlo un poquito más completo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué? Sí, sí. Hola. Joaquín. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Hay que evitar siempre, en lo posible, y pegar su programa con vuestras propias palabras. A ver, por favor. ¿Lo estamos escuchando? Sí. A ver. Que hay que evitar, en lo posible, el copiar y pegar. Cuanto más utilicemos nuestras propias palabras, mejor. Mejor va a quedar el artículo. Deberíamos, yo creo, realizar más artículos. Porque hay algunos que van tres, de tres personas, y encima son breves. Por ejemplo. Es que hay que ocurrir algo más. Es un ejemplo. Y luego, en las encuestas, las preguntas, siempre que preguntéis, tenéis que evitar que os digan sí o no, o una frase corta. Cuanto más os digan, mejor. Y si os dicen solo sí o no, preguntarles por qué. Sí, o por qué, que se enrolle un poco más. Sí, que complemente la respuesta. Sí. 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 Y si ponéis un título vaquera y luego, dentro del propio artículo repetís el título, eso queda muy mal. Y ahora, las cosas que se hacen bien son las fotos propias que nosotros hemos hecho aquí con relación al artículo. Por ejemplo, una foto del entrevistado, por ejemplo, una foto del entrevistado, también es importante que lo hacemos bien, resaltar con la letra negrita, lo más importante del artículo. Así es más llevadero. También nos ha gustado lo de hacer preguntas y contestarlas en el mismo artículo, para resolverlas y así nos queda con la duda. Muy importante que algunos lo hacen y otros no, es comentar en los artículos de los demás, dando tu opinión y contestar a los comentarios que te han hecho a ti. Sí. Expresar bien nuestra opinión, así queda más claro y mejor lo que piensa cada uno y cómo se expresa en realidad. Y en el artículo poner preguntas para que los que comenten puedan contestar consejos o opiniones. También es bueno poner curiosidades en los artículos, ya que eso sí que atrae mucho a la gente, pero en la ocasión va a ser muy interesante. Y por último, que... Gracias. Gracias.